Es obvio que yo vengo prácticamente aterrizando de la Paralimpiada Nacional, donde por cierto nos está yendo muy bien y quiero compartírselos. Hay muchos niños con discapacidad que son nuestros deportistas veracruzanos, que son seleccionados nacionales y están compitiendo por Veracruz en este momento. No son series, es una competencia oficial donde están representando al Estado dignamente y donde están cayendo muchísimas medallas de oro, de plata y de bronce y que son, la verdad, nuestro orgullo y están siendo apoyados. Todos los que se acercan al Instituto Veracruzano del Deporte, con un documento en mano, con un oficio de solicitud, todos son atendidos y a todos se les apoya en algo. No en todo, porque el presupuesto no alcanza para todo, pero a todos se les apoya con algo. Si antes de acercarse hacen alguna acción por cuenta propia, eso ya es diferente. No es una manera de presión, yo creo que debería de ser al revés. Primero acercarse, platicar, solicitar. Las áreas los atienden, en las áreas les dicen, esto podemos, esto no. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta a lo largo y ancho de nuestro Estado, cuántas ligas de béisbol hay y en cada liga de béisbol hay diferentes categorías que van por edades y cada edad de cada liga se va a torneos diferentes a participar. Entonces sería imposible darle todo un presupuesto nada más a una sola disciplina, al béisbol, y menos nada más a las ligas. Cuando las ligas son AC, ellos también tienen que trabajar por su cuenta para poder sufragar los gastos en alguna medida de sus torneos, porque también cobran inscripciones, también cobran a los papás por llevar a sus hijos a entrenar. Hay una manera de operar de las ligas y de muchas disciplinas que trabajan de forma particular, pero esto no nos exime a nosotros como instituto de que si han calificado a un torneo nacional donde vayan representándonos como Estado, nosotros podemos con muchísimo gusto apoyarles como ya lo hicimos en la liga Ramón Arano, con el nacional que tuvieron aquí, con los que se fueron hasta Delicias Chihuahua, que nos salió en más de 130 mil pesos ese autobús con el que los apoyamos. Ya lo hemos hecho también de la misma liga, hemos apoyado en tres ocasiones con autobús, en otras con uniforme, también hemos apoyado a Minatita, o sea, hemos apoyado a varias. La cuestión es que se acerquen y con mucho gusto estamos para servirles.